De lo divino y humano habló el escritor villanovense Jesús Sánchez Adalid con el público en un cara a cara que tuvo lugar en la noche del martes en la jabonera, actividad que se encuadra dentro de la semana literaria del premio Felipe Trigo. Adalid habló sobre lo divino, sobre Santa Teresa, de la que ahora se conmemora el 500 aniversario de su nacimiento. Tuvo ocasión de compartir con el público el descubrimiento que ha hecho de que Santa Teresa estuvo perseguida por la Inquisición. Jesús Sánchez Adalid de nuevo, bueno, citado con el premio heritario Felipe Trigo y en este caso pues con un encuentro con lectores, con paisanos además y con dos libros, bueno, que a lo mejor no tienen mucho que ver pero que uno es de la sociedad actual, un tema tan habitual como las separaciones, el divorcio y otro también que, bueno, pues Santa Teresa sus 500 o 2 años del nacimiento. ¿Qué va a ofrecer en este caso a las personas que asisten al encuentro? Pues siguiendo una tradición ya que se ha ido forjando a lo largo de estos años, pues presentar mis últimos libros en Villanova de la Serena, que es mi pueblo. El ayuntamiento me propuso la posibilidad de presentarlo ahora en las jornadas previas del Felipe Trigo y a mí me pareció una idea buenísima. Pues mis dos novelas son una sobre Santa Teresa que fue un encargo del preproyecto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, estamos en el año 515 y hemos celebrado el quinto centenario del nacimiento de la Santa de Ávila y yo presento una historia bastante curiosa que es el hecho de que Santa Teresa fue perseguida y juzgada por la Inquisición y lo cual es muy desconocido y la verdad es que para el argumento de una novela venía muy bien y al final la idea ha resultado y la verdad es que estoy muy contento con el éxito que ha tenido la novela. Sánchez Adalí indica que el que fuera mujer en aquella época era complicado, pero más aún el que fuera mujer y escribiera. Y con respecto al otro libro de de repente Teresa, pues imagino que si difícil en la sociedad actual, hablando de la sociedad actual, es ser mujer, pues en aquella época hace 500 años todavía mucho más difícil y además una religiosa todavía más complicada. Sí, Santa Teresa no lo tuvo fácil, lo que pasa es que ya ha pasado el tiempo, cuando miramos a los santos nos da la sensación de que han sido siempre santos y los santos tuvieron vidas difíciles y complicadas y por eso precisamente muchos de ellos se santificaron y la vida de Santa Teresa pues lo fue, primero porque a Santa Teresa le dio por escribir, en aquella época solamente podían escribir los varones y además tenían que ser letrados y Santa Teresa no cumplía ninguno de los dos requisitos. La mujer estaba relegada a un papel de esposa, de madre, de hija, pero en ningún caso podía ser una reformadora y Santa Teresa es una reformadora y esto lleva unas connotaciones de rebeldía y de intrepidez que la hicieron ser muy mirada en su tiempo. Lo humano también tuvo cabida en este cara a cara y en el encuentro habló de su última novela, La Mediadora, Premio Abogados 2015. La otra es mi novela, La Mediadora, que ha sido la ganadora del premio Abogados de novela 2015. La verdad es que tampoco me puedo quejar porque después de haber tenido éxito con la novela de Teresa, el que me dieran el galardón que convoca al Consejo General de la Abogacía pues la verdad es que me ha venido muy bien. Mi currículum era un premio que me apetecía puesto que yo soy abogado, soy jurista y me pareció que este tema de la mediación, que es algo muy desconocido, muy novedoso, una herramienta extraordinaria para solucionar los conflictos. Pero bueno, la novela es un paseo dentro del realismo social sobre la sociedad de mi tiempo, sobre el mundo de los cincuentones, que es mi mundo, donde se recuerda la universidad, hay también un paseo paisajístico por nuestra Extremadura y en fin, y luego un argumento en el que se desenvuelven las vicisitudes que pasa una pareja en trámites de divorcio. Esta Semana Cultural continúa este miércoles con teatro. A las 9 de la noche en el Teatro Las Vegas se pone en escena el espectáculo El Cerco de Numancia, de la compañía extremeña Verbo Producciones. El jueves, a las 7 y media de la tarde, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Villanueva el acto solenne de entrega a título póstimo del nombramiento de hijo adoptivo a José Miguel Santiago Castelo. A las 9, Música, a cargo de Manantel Fol, con el título La Luz de la Palabra. El viernes 21 tiene lugar la gana literaria del fallo del premio Felipe Trigo. Y el sábado, a las 9 de la noche, también en el Teatro Las Vegas, Zarzuela, la del manojo de rosas.